hola qué tal bienvenidos a las críticas del canal secundario de javier gutiérrez chamorro puntocom vale recordaréis este este vídeo que estáis viendo aquí en el canal principal os lo voy a poner en un como un link en la cajita está que se muestra aquí arriba en él hablaba como adt postales y correos habían gestionado la entrega de un reloj bostock que había pedido a rusia como aunque el transporte fue relativamente rápido pensé que era correo ordinario y bueno me parece que lo pedí en a mediados de agosto pues bueno rápidamente llegó a madrid y con adt postales y las aduanas pues estuvo demorando un montón más que durante el transporte y quedaros con esta cifra la cosa es que el paquete se me entregó el 20 de septiembre tuve que pagarle dinero al cartero porque en la web de adt postales no podías pagar online tuve que pagarle el importe exacto en fin estos incordios 20 de septiembre recibí el reloj pues bien resulta que ayer 5 de octubre es decir casi tres semanas después recibí este correo que estáis viendo aquí lo voy a hacer un poco más grande es un correo que remite control m de correos punto es donde me dicen te adjuntamos la factura emitida con fecha 17 de agosto es decir 17 de agosto y me llegó el 5 de octubre por email que no vino por carta vino por email tal 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 la factura electrónica con firma digital sustituye a la del papel y por tanto tiene la misma validez que está de acuerdo con la normativa legal de aplicación vale bueno quiere decir que ahora lo van a mandar todo en digital y lo que me llamó la atención es que era un archivo pdf de solamente un cap le di a abrir al archivo adjunto y qué ocurre se ha producido un error al cargar el documento pdf bueno que tiene este documento pdf dentro pues es un documento pdf de un acá que fijaros está todo vacío tiene todos ceros a ver han tardado tres semanas en que un sistema espero que automatizado genere un pdf que está mal que está vacío y bueno y aún así te dicen que tiene la misma validez que una factura en papel será una factura en papel mojado porque esto no vale nada es es vacío ni se puede abrir ni tiene nada de información dentro como estáis viendo bueno la cosa es que respondí al email este de control de correos nadie me ha respondido ni me ha hecho acuse de recibo me imagino qué es porque aunque me lo mandan desde el buzón control m me dicen bueno para cualquier cosa llámanos a este 902 que sabéis que es una llamada que os cobra vuestra operadora es decir es una llamada de tarifa nacional pero que no suele estar incluida en las tarifas planas es decir gástate dinero y llámanos a este número de teléfono que seguramente además tendrás que estar esperando a que te atiendan y tal o a la dirección de correo electrónico at cliente arroba correos bueno claro como yo sé que at cliente arroba correos no es una dirección de email válida en todo caso será arroba correos punto es o arroba correos punto com pero aquí dice simplemente at cliente arroba correos va a rebotar podría haber hecho la prueba y rebotaría pero es evidente que correos no es un dominio de email válido entonces además pasando por esto y aquí sí que no es culpa de correos es culpa de todos me da mucha rabia las direcciones de correo automatizadas que te mandan un email y les puedes responder pero nadie lee lo que hay al otro lado y nadie contesta ponle un no reply o pone lo que sea pero no no digas que es una dirección de correo verdad de verdadera porque luego nadie lo escucha y si sea un número de teléfono gratuito como mínimo ya que te voy a hacer el favor de reportarte el problema y pone el email bien por favor at cliente arroba correos punto es aquí lo dice visita nuestra página web correos punto es no es arroba correos y ya está así que señores del área de facturación de correos y telégrafos bueno no se mejora un poco los procesos ya os digo que esta factura vacía no tiene la misma vigencia que una factura en papel salvo que nos refiramos a una hoja de papel en blanco y ya está esto es lo que lo que quería contaros así que hasta la próxima crítica del canal secundario